Maxi Barrera, el tercero, se enfrenta ahora a la Unión Deportiva Las Palmas B. ¿Cómo valoras al rival? Bueno, yo creo que va a ser un rival muy peligroso porque no nos olvidemos que es el filial mejor clasificado y para mí uno de los equipos que mejores juegan al fútbol. Va a ser un partido bastante bonito porque somos dos equipos que intentamos jugar al fútbol y somos de los pocos que quedan en la categoría. Gracias.